Capítulo 4 Subterráneo Vale, miramos debajo de la alfombra, muy típico, tenemos una llave, abrimos Entramos, vamos a abrir aquí a la izquierda, giramos la cámara Y tenemos una puerta y aquí como una especie de código, vale, pues mar... Vale, aquí, aquí, aquí y aquí, perfecto, abrimos De aquí no hay nada, aquí tampoco, y aquí tenemos otro puzzle Vale, si marcamos aquí, aquí y ahí, ya tenemos que solamente pulsar aquí, aquí y aquí Perfecto, llave negra para nosotros Giramos Y nos encontramos unas cajas de herramientas vacía, vacía, vacía Y esta tiene unas cerillas, vale Aquí creo que estaban todas vacías, pero ya que estamos vamos a mirar Que tampoco pasa nada Perfecto Hemos entrado en esta puerta, vamos a abrir por aquí ¿Venimos por aquí o por aquí? Venimos de aquí, sí, de aquí, vale Vamos hacia arriba Nos vamos a encontrar esto con fuego que lo tenemos que apagar, vale Así que vamos a ir buscando las tuberías Y deberíamos entrar en esa habitación, pero está cerrada Aquí tenemos otra con una contraseña, que no podemos, no sabemos todavía Aquí tenemos una puerta cerrada Aquí otra puerta cerrada Y estoy buscando cuál es la que puedo abrir con la llave Pero Vale, esta es la de la entrada Voy a colocarla así, vamos a ver, hemos entrado por aquí Vale, por aquí Vamos a llegar a esta parte Vamos a recoger un palé Que lo vamos a colocar aquí Movemos este Y ya podríamos llegar al ventilador Pero no podemos coger la palanca Porque tenemos que apagar el ventilador, vale Luego tenemos aquí una puerta Giramos Y no sé yo si es esta Sí, la que podemos abrir, perfecto Entramos aquí Como veis tenemos unos armarios Lo colocamos en su sitio para poder abrir la puerta Bien Y ahora luego aquí tenemos Tengo que mirar desde el otro lado, vale Giramos un poco Y tenemos aquí De trabajador 1 a trabajador 2 Breves reglas del juego Las blancas hacen el primer movimiento Los jugadores se turnan Y 3 Los movimientos se escriben con un símbolo Por ejemplo Peón de 2 a de 4 Por otra parte A quien le importa desde donde moviste la pieza Cierto Colocación de las figuras, vale Y tenemos el tablero así, vale Es decir Si blancas empiezan Tiene que empezar con el peón Porque la reina estaría detrás del peón Y no puede saltar el peón, vale Entonces empezaría con el peón Pero en la carta dice Que a quien le importa desde donde viene O sea, el movimiento sería E2 Peón E2 a peón O sea Lo tiré Peón E2 a E4, vale Como dice que no nos importa de donde viene No colocamos el E2 Sino simplemente colocamos el E4 Entonces venimos aquí Y colocamos E4 Bien Moverían negra Negra ha sacado este peón de aquí que no está Que a mí me costó trabajo verlo Pero este peón de aquí, el H7 Lo ha movido a H5 Entonces colocaríamos aquí H5 Siguiente movimiento de las blancas Ha sido sacar la dama Y comerse el peón O sea que ha sido de D1 A H5 O sea, colocamos aquí otro H5 Y por último Para defenderse Ha sacado el caballo de G8 A F6 O sea, con el que el último sería F Menos al T F F 6 Y con esto conseguimos la llave Azul Vale Giramos Bien La puerta que hemos visto antes Que he dicho no tenemos el código Pues aquí está el código Veis que tenemos el 1 Ahí abajo Y luego tenemos una serie de símbolos O sea, una serie de números En estos cuadros Si tenemos que hacer El dibujo Por ejemplo 3 significa que Tendremos que dibujar 3 Serían estos 3 2 Significaría que habría De esta fila Habría 2 Marcado Como este sería 0 Tendríamos este Y este Más estos 3 1 sería este 1 sería este Y de aquí 1 sería este de aquí Entonces sería como una especie De L al revés ¿Vale? El número 2 Mira, lo tenéis ya dibujado ¿Vale? Como una especie de pieza esta de Tetris Una T invertida Y el 3 Tendríamos que dibujarlo también Serían estas 3 Estas 3 Sería como una especie de T Y luego tendríamos 2 O sea, que tendríamos una aquí ¿Vale? Sería como una especie de 1 Perfecto Pues ya tendremos las claves Para abrir la siguiente puerta Por aquí no se puede hacer nada más Podríamos salir por aquí si queremos Y si no me equivoco Deberíamos ir hacia Esta parte ¿No? Aquí está la puerta Que yo os decía Vale, tenemos el 1 Que era la especie de L invertida Y luego nos pide el 3 Que sería La especie de 1 Vale, pues con esto Vamos a cerrar Las tuberías Para cortar el fuego Vamos a girar Y de este armario Nos vamos a llevar Una válvula Bien, vamos a seguir Las tuberías Llegamos aquí Colocamos la válvula aquí Y cerramos Con eso Acabaríamos con el fuego Y podríamos entrar En esta habitación Aquí vamos a usar La llave azul Y como veis Tenemos Esta especie de fusibles Que nos dice Que no quiero quedarme aquí Sin luz Vale, pues como veis Tenemos una palanca Una palanca Pero aquí nos falta La palanca Que es la que vimos antes Donde colocamos El palet ¿Vale? Y luego aquí tenemos Como veis Un código Con unos colores Rojo Azul Verde Y blanco Que lo vamos a resolver Muy fácil Porque está En esta misma habitación Vamos a abrir Los armarios Y como veis A ver Vamos a abrir Estos dos también Y lo explicamos Ya todo de una vez Vale Hemos dicho Que tenemos Blanco Rojo Azul Y verde Vale Pues mira El Esperate ¿Cuál es el primero? Vamos Aunque tardemos Un poquito más Vamos a hacerlo bien El primero sería El rojo ¿No? Vale Pues vamos a contar Las cosas rojas Que hay aquí Mira Una Dos Tres Cuatro Vale Pues el rojo sería El cuatro Siguiente Sería el azul Aquí ninguno Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Pues el azul serían Cinco Verde Aquí ninguno Uno Dos Tres Pues sería el tres Y por último El blanco Serían Cuatro Cinco Y seis Porque aquí Creo que no había ninguno Vale Pues Colocamos El Seis Perfecto Nos hacemos con el control De los ventiladores Y lo vamos a colocar La palanca En la posición B2 Ahí ¿Por qué? Porque yo ya lo he hecho Ya lo he probado ¿Vale? Así que venimos por aquí Vamos a ir al ventilador Como veis Está parado Y podemos coger La palanca Vamos a volver Al control de ventiladores Vamos a colocar la palanca aquí Tiramos de ella Ahí está Ya hemos dado Electricidad A Esta parte de aquí Que antes No se veía Y como veis Tenemos aquí abajo Una marquita Pero al entrar Tenemos un ventilador Que sigue encendido Pues vamos a volver A la zona De De electricidad Y vamos a poner ahora La palanca En posición C2 Vale Y ahora ya Podríamos entrar Por aquí Y llegaríamos A esta Giramos Cogeríamos La llave naranja De aquí Nada Podríamos abrir Esa puerta Pero de siempre Hay que mirar Por todos lados Tenemos aquí Para poder romper Tendríamos Esto sería La ventilación Espérate Que no me quiero perder Por aquí no Estoy buscando La puerta naranja Que sería esta de aquí ¿No? Vale Usamos la llave naranja Y de aquí Vamos a girar Y nos vamos a llevar Una bombona De butano Por aquí Por aquí no No Por aquí no Ah Me estoy perdiendo Aquí Giramos Colocamos La bombona Aquí Y usamos Las cerillas Con la bombona Vale Hemos abierto Un hueco Entramos por él Colocamos Cerillas aquí Para tener Iluminación Y este puzzle Que es muy simple Me llevó Un tiempo Increíble Vamos No es que me llevara Tres días Pero Que me llevó Tiempo Para lo poquito Que me ha ido Costando los demás Este me ha Resultado un poquillo Más complicado Que vamos a hacer Tenemos aquí Como una especie De De rosa de los vientos Creo que se llama esto Lo que indica El norte El sur El estilo este Tenemos un libro Y nos marca Ethel Wigwas Seth Willow Y Erwin Notker Vale Bien Y luego tenemos Las estatuas aquí Que como veis Tenemos La Que son las formas Más o menos Las siluetas Las podemos identificar Vale Tenemos A ver si me deja Vale Esa sería la primera La segunda Tercero y cuarta Y como veis abajo Tiene Unos símbolos Bien Pues el puzzle Consiste en Identificar Las iniciales La E Es este La W Es West O este La S Y la W Significa Sur Oeste Y la E Y la N Noreste Vale Pues No Claro Yo pensaba En norte Sur Este Y oeste No me acordaba Que estaba en inglés Vale Pues me llevo Bastante tiempo Descubrir Y la Noreste Así que Tenemos Que El primero Excel Que es El este Vale Ah sí Otra cosa El sur Es este De aquí Vale O sea que estoy puesto Al revés Para hacerlo bien Ahora sí El sur Sería el de abajo Vale Pues tendremos Que ir al este Que sería La derecha Y colocaremos Este Ahí Para el oeste Sería la X Y sería A la izquierda Vale Sur Oeste El triángulo Sería Aquí Ahí Y por último El cuadrado Lo vamos a colocar En el Noreste Sería Aquí Ahí está Perfecto Con eso Hemos abierto Y si no me equivoco Creo que terminamos Ya este capítulo Vale Pues me equivoco Encendemos Aquí en medio Miramos Las mesas No encontramos Nada Miramos La vidriera Giramos Y vamos a tirar De los dos Candelabros Que hay aquí Vale Ahora sí Creo que terminaba El capítulo Pues tampoco Quiero yo terminar Muy rápido Ahora Ahora sí Nos montamos En el coche Y con esto Habríamos terminado Este capítulo Bien Pues hasta aquí El capítulo 4 Llegaríamos Al capítulo 5 Así que Vamos a parar El vídeo aquí Y continuamos Desde este punto En el siguiente vídeo Tienes